Señores míos, damas y caballeros, el ritmo no para porque el destino no quiere que pare. Estamos ante una época, pues un poco de bonanza, ¿no? Aquí un poco de abundancia. Hoy tenemos un enfrentamiento entre Byron Clusters y un Dr. Fitness, pero un Dr. Fitness que te va a caer un poquito mejor que otros que conocemos por estos clases, que tienen un poquito de sonrisa artificial, sonrisa de laboratorio y un poco, pues, perturbadores, ¿no? Que dan así un poquito de miedo. Ascensor, y tú dices, voy andando, yo con ese señor no me monto. Chicos, venga, eh, para arriba, eh, con un poco de ánimo. ¡Actívense, chicos! Despegamos. Médicos. Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué nos has convocado? Os he convocado porque ante todo pronóstico ha habido una respuesta por parte del Dr. Borja Bandera. A la pregunta, ¿quién es Borja Bandera? Es un reputado endocrino con un canal con más de un millón de seguidores en YouTube. A pesar de que la endocrinología es su rama, digamos que él tiene un canal con mucha diversidad de contenido. Toca muchas ramas. Entonces, le han acusado un poco de intrusismo también, ¿eh? Toca muchas ramas, siempre todo enfocado a la salud no física de las personas, ¿no? Que sobreviva, coño. Que es un señor muy responsable, educado, es el típico yerno que te gustaría tener para tu hija para que la lleve al cine, después la lleve a ir a un parking, eh, y le metas ahí un poquito, eh... Vamos a poner en serio. Borja, hola, ¿qué tal? No sé si me conoces, pero... Esto es un espectáculo, eh. Ponte en situación. Esto es un espectáculo. Todo de lo que ves aquí... Esto es un espectáculo. Es el típico yerno. Es un tío muy educado. Es un tío de etiqueta. Es como si fuera Don George Tabet, pero en la versión endocrino. Es literalmente un sueño. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a pesar de ser un médico responsable y un tío, pues, con buenos conocimientos en su cabecita, ha cometido un error. Un error, qué bueno, que ha aprovechado el señor Byron Clusters para tirarse como un halcón peregrino sobre una paloma. Los halcones comen palomas. Dato. Tú estarás pensando, hombre, habrá sido un error grave, ¿no? Porque para tirarse como un halcón a la paloma tiene que ser bastante grave. ¿Bastante grave? ¿Quiere que te cuente o qué? Básicamente, se ha equivocado en el origen del solio. Sí, estamos ante la disputa, ante una discusión entre dos personas por el solio. Sí, esto es increíble. Yo he visto discutir por política, por religión, no he visto discutir por fútbol, he visto discutir por bellas damas, muchas veces, pero por un solio. Y la verdad es que por un solio esto es inédito. Cruenta discusión por el origen del solio. Por lo visto, Borja, bandera, endocrino y yerno perfecto, se equivocó en su origen. Dijo que el origen era, creo que enganchado como en el fémur, si no recuerdo mal. Si me equivoco, disculpas, ¿eh? Porque, cuidado con equivocarse. Y por lo visto, no. Estaba completamente equivocado. Ese no es el origen del solio. ¿Qué es lo que pasa? Que Byron Clusters ha dicho, ¿cómo? Balomita mía, te tengo. ¿Es un error grave? ¿Va a afectar al transcurso de la humanidad? Pues desde luego que sí, porque a partir de ahora vamos a sufrir una mutación en nuestros solios por culpa de sus palabras. Nótese la ironía y lo idiota que soy. Ya me habéis entendido. Es una tontería de error, pero Byron Clusters... Escopeta. Como podéis dilucidar, como diría Tarraco, el de... Podéis dilucidar varias cosas. El pater ha vuelto bastante potente. Vuelvo aquí con ganas de hacer amigos, con ganas de que me inviten a los cumpleaños. El señor Byron Clusters no me va a invitar a su cumpleaños. No me va a invitar a la piscina. No pasa nada. Vosotros pedíais, pater, deja de ser tibio, deja de ser un acuarelas. Aquí estoy, renovado. Venir a por mí. Desde que he venido a Madrid estoy más feliz que nunca, aunque dé más caña. Yo cuando más caña doy es cuando más feliz estoy. ¿Por qué? Porque me siento fuerte para afrontar lo que venga. Entonces es cuando saco mi mejor versión. Estoy impepinable, ¿eh? ¡Hijos de puta! Me queríais más sanguinario. Aquí estoy. Por lo cual, no quiero quejas, ¿eh? Porque sois muy de pedir y cuando os dan todavía os quejáis, ¿eh? Me cago en la puta. Vamos con lo sucedido. Cuidado con el pater, ¿eh? Que vengo sanguinario, ¿eh? Cuchillo en boca. Cuidado. Venid. Venid a por mí. La cosa es un error intrascendente, irrelevante, sin importancia, pero Byron Clusters, pues le ha metido una saga, una trilogía. Lo ha hecho como tres o cuatro vídeos, los que sean. El motivo de este directo no es otro que, bueno, este hombre ha pasado una línea. Y esa línea es la de que no solo me ha corregido, que eso está bien, repito, incluso lo agradezco, sino que me ha faltado el respeto y ha sido bastante irrespetuoso. Borja Bandera, el yerno perfecto, admite su error, pero claro, una cosa es que te corrijan un error y otra cosa es que te humillen, que te vejen. Y sobre todo dejar bien claro que no se va a tolerar en este canal ninguna, ninguna, ni una sola falta de respeto. Él dice, a mí corrígeme todo lo que quieras porque así aprendo. Es un tío dado a, es que es científico, es de estos de los papers, entonces es un tío cuidado con los científicos también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Nos vamos a papers, ¿o qué? Pero es un científico, entonces dice, a mí, a mí, a mí, a mí corrígeme, pero corrígeme como Dios manda, a mí, edúcame. ¿Qué es lo que pasa con el señor Byron Cluster? Lleva una tendencia actual, yo lo he dicho ya muchas veces, lo que pasa es que hay mucha gente, pues un poquito, un poquito, ¿vale? Lleva una tendencia actual de intentar rebajar, degradar, corregir a la gente con muchas ganas de ensalzarse y quedar por encima. ¿Por qué? Porque tiene un problema muy grave, tú te preguntarás, ¿cuál? Ese problema se llama tener la razón absoluta. Entonces, convivir con otros en sociedad cuando tú tienes la verdad absoluta es un problema, porque tienes que convivir con seres inferiores. Llevo tiempo diciendo que este señor se disfraza de cordero, pero es un lobo, y que hace gimnasia mental o intenta hacer creer a la gente. Y se lo creen que es todo con fines educativos, mis huevos. Y ojo, que algunos vídeos de Byron Clusters están bien y creo que pueden ser importantes porque hay gente muy temeraria en las redes sociales, hay gente que son profanos en la materia y se ponen a hablar de nutrición y de ejercicios, pudiendo ser una influencia muy peligrosa. Entonces, algunos vídeos, bien, pero es que hace tantos y le mete a tanta gente que obviamente hay muchos que eso es un espectáculo, pero dantesco, un espectáculo oscuro. Se comporta de manera déspota, altiva, arrogante, soberbia, de unas maneras que de verdad que no. Más sumado que en el pasado era una persona, el señor Byron Cluster, que se regocijaba, no, es que me encantaba, me recordaba al Tito Gilito, se regocijaba de su éxito, cuando hacía colaboraciones en su piscina, cuando le venía gente, cuando estaba en abundancia, no, se regocijaba y digamos que tenía un sentimiento de superioridad sobre esos canales que pueden hacer contenido polémico o que pudieran hacer contenido de salseo, como tú lo quieras ver, tenía pues esa sensación de superioridad. Claro, a día de hoy, ¿qué pasa? A día de hoy se ha convertido en una peor versión de lo que siempre pareció algo denigrante. Venga, que me lío aquí a dar hostias y pía hasta el apuntador. Zorrete, agáchate que hoy vengo caliente, ¿eh? Ante todo pronóstico, Borja Bandera le ha contestado en un directo titulado... Con una portada muy jugona, ¿no? Una portada donde sale Byron diciendo que antes me hacían bullying y... ¡Ah! Ahora lo hago yo. Yo os lo desgrano, troceadito. Aquí, como hacen las aves rapaces que trocean el cachito de carne, venga, para los pollitos. Vamos con ello. Entonces, ese es el error. El error es un error en el origen muscular del músculo sóleo que conllevó el error en la función, ¿no? Porque, claro, si no se origina en fémur, pues no puede tirar de la rodilla hacia... no puede hacer la flexión de rodilla. Ese fue el error, ¿vale? El error principal del vídeo. Después hay un segundo error, que es el que ya he mencionado, que digo gastronequemio más adelante, en vez de gastrocnemio, ¿vale? Cambio una C ahí, o cambio el orden de las letras y lo digo mal. Aparte de equivocarse con el origen del sóleo, luego dijo... dijo mal gastrocnemio. No sé cómo lo dijo, pero lo dijo mal. Y, claro, Byron Clusters dijo, pero bueno, ¿esto qué es? Borja señala que es la típica palabra que se te queda mal guardada y durante mucho tiempo la dices mal. Y si nadie te corrige y encima no la usas habitualmente, pues no puedes subsanar este error. Tengamos en cuenta que hay gente que dice subrealista en vez de surrealista. Y encima te lo escriben. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que es bastante perdonable un error en una palabra que de por sí es bastante complicada. Gastrocnemio. Es bastante complicada y es bastante fea. De estas veces que se te queda una palabra mal en la cabeza y la repites y no te das cuenta en ese momento de que lo estás diciendo mal. Eso ocurrió. Errares de humanos, él no puede. Ya os digo que ojalá todos los errores en mi vida fueran como este, ¿no? Un origen de un músculo. Ojalá, ojalá. Firmaba ahora mismo porque todos los errores en mi vida fueran así. Y además los errores fueron corregidos antes de que este señor hiciera nada. Los corregí porque vi un comentario de un chico que me comentó en el vídeo ese y me dijo que, bueno, que se alegraba de que hubiera cometido ese error porque demostraba mi ignorancia en estos temas. Cada cual que se alegre por lo que quiera. Pero me dijo el error y ahí fue cuando lo corregí. Este punto es maravilloso porque te puedes dar cuenta de la crispación que estamos viviendo actualmente en internet. Hasta un doctor que no se mete con nadie tiene hate. Y hoy, señores, es que esto no lo entiendo. No voy a tener hate yo, que soy un provocador aquí del Betis, ¿eh? Viva el Betis. Me cago en la puta. Un doctor señala que un comentario se regocija en su error. Está de puta madre que cometas este error porque así queda bien claro que no tienes ni puta idea. Y Borja señala lo de, bueno, es respetable que la gente se alegre por lo que le dé la gana. Borja, ya lo añado yo, que es que Borja es demasiado yerno perfecto. La gente, más que preferir que le vayan mejor a ellos en su propia vida, prefiere ver caer a la gente, que les vaya peor a los otros. En serio. Están en su sofá y tú le dices, ¿te mejoramos tu vida o empeoramos la vida, por ejemplo, de papizoro? Y te dicen, empeorale a ese cabrón. No me puede empeorar, si soy un muerto en vida, estoy calvo, hijoputa. En serio, la gente prefiere que le vayan peor a los que les va bien que que les mejoren la vida a ellos. En serio. También se oye, aprendiz de mucho, maestro de nada. Jack of all trades, master of know. Eso es la expresión sajona. Todos tenemos expresiones para decir lo mismo, en todos los idiomas. Bueno, pues eso es lo que decía mi abuelo. Y lo que dice el dicho, mentira. Hay gente que es capaz de hacerse pasar por el entendido nuevo y conseguir que los que observan su contenido, les escuchan, les siguen, etcétera, se lo crean y se lo coman con patatas. Pues bueno, ya lo habéis escuchado. El mensaje principal de esta primera introducción de su vídeo es que quiero dar la imagen de que sé de todo, ¿no? Básicamente dejándome en mal lugar y atacando mis conocimientos como es evidente, ¿no? Que esa es su intención. El vídeo no tiene una finalidad educativa. Aunque ahora explique muy bien mi error, el vídeo, la finalidad que tiene es rebajarme. Es más, en partes, en algunas partes, incluso diría humillarme, ¿no? Aquí Borja señala lo que os he dicho antes. El vídeo no tiene fines educativos. El vídeo es con ganas de degradar, de rebajar y de humillar a un doctor. Voy a hablar del caso de Borja Banderas, que es un influencer. Cuando le vean una consulta, entonces le llamaré doctor. De momento le voy a llamar influencer. Como los demás. Cuando estamos aquí delante de la cámara, somos influencers. Punto. Y voy a hablar de él desde varios puntos de vista. Me parece muy bien. Somos creadores de contenido. A mí no me gusta el término influencer, por eso prefiero creador de contenido. Me parece muy bien. Cuando te vengas a la consulta, pues, entonces, pues, si quieres me llamas doctor, o me llamas médico, o me llamas endocrino. Y eso, la verdad, que me da igual. En este punto, Borja no ha querido entrar mucho al trapo. Yo creo que se ha mordido un poco la lengua, porque para mí, estas palabras de Byron Cluster señalan cosas un poco turbias. Dice, le voy a tratar de influencer, no de doctor, porque no estoy en su consulta. Un comentario completamente innecesario, que no aporta nada al vídeo, que es completamente gratuito. Pero para mí, de manera camuflada, de manera furtiva, te deja un mensaje, pues, el mensaje que tengo ya, o sea, la imagen que tengo de este señor. La intención de degradar y quitarle toda la autoridad que pueda, porque tiene un nego que no le cabe en la pantalla. Es un vídeo que detectaron casualidad. Nuevo estudio. Vaya, hombre, es el tercer vídeo que me hace en cuatro meses y lo ha detectado de casualidad. Casualidad, que estaba por ahí haciendo scroll y, anda, ¿quién es este? Venga, llevas tres vídeos en cuatro meses. No he visto ese nivel de obsesión desde hace mucho tiempo. Así que, venga, un poquito más de autocrítica. Típico de hacerse el interesante, y el otro le señala así, mis huevos. Llevas meses escondido ahí, como una ratica ahí, furtiva con la escopeta, esperando el fallo. ¿Pero qué tal haces el interesante, Byron Cluster? Es un vídeo que he detectado de casualidad, ¿vale? Bien, pues, este señor, en el minuto 401, te dice que cuando estás sentado y hagas eso, pues que interviene en el gemelo y el suelo. Con dos cojones. Algo menos importante. Bueno, poco más que decir de esta parte, ¿no? Hay otra cosa que quiero aclarar porque me parece una acusación gravísima y tampoco la voy a permitir, y que tiene que ver con el título, ¿vale? Ya he dicho que me parece muy mal que considere, pues, que la audiencia de este canal son ignorantes, ¿no? Y que yo los embeleso y los secuestro virtualmente, ¿no? Pero bueno, es la parte del intrusismo, ¿vale? Cuidado que ahora vienen curvas porque se viene la parte del intrusismo, una parte que le ha molestado mucho al yerno perfecto, ¿eh? Le puedes decir muchas cosas, pero intruso, cago en Dios. Cuando el médico no tiene ni idea de ejercicio, no se involucra en el ejercicio, se dedica a prescribir fármacos, se dedica simplemente, pues, eso, a poner y quitar pastillas, se le ataca. Y se le dice que el médico no tiene ni idea de ejercicio, que somos unos ignorantes en ejercicio. Ojo, lo cual es generalmente, generalizando, generalmente válido y es cierto, generalmente, ¿vale? Señala una realidad muy presente, la típica de que siempre le estamos dando caña a los médicos de que no tienen ni puta idea de deporte, ¿no? Que tú vas con cualquier tipo de problema y te dicen, po, deja el gimnasio. O tienes cualquier tipo de valor subido en una analítica, las proteínas esas, los polvos eso. Entonces siempre estamos dando caña a los doctores, que son unos ignorantes en la materia y muchas veces se columpian, ¿no? Sobre todo los doctores que a lo mejor tienen 50, 60 años a día de hoy, que ya no les sale de los huevos, pues, estudiar o refrescarse. Y el señor yerno perfecto señala que esto es cierto, que él, claro, él lo ha visto, hay de todo, pero señala que esto es cierto, que esto es bien fundado. Vamos, vamos con ello. Pues el médico no tiene ni idea de ejercicio, vaya sistema de salud tenemos, no utilizamos el ejercicio que es la herramienta terapéutica y preventiva más potente, estamos vendidos por los médicos, los médicos son unos matasán, ¿vale? Cuando el médico o un médico o un grupo de médicos se interesa por el ejercicio, por su cuenta intenta aprender más, por su cuenta intenta implementar el ejercicio en su práctica clínica, intenta acercar el mundo del ejercicio y de la medicina. Cuando pone esfuerzos, y esfuerzo muchas veces no reconocido por nadie, en hacer eso, intruso. No, perdón, José Ángel, pero no. Comenta que esto es real, pero que luego cuando un médico quiera aprender sobre la materia, sobre el ejercicio físico, sobre el fitness, que le llamamos intruso. Y esto que nos demuestra que no sabemos lo que queremos, señores, por favor, aclárense. Considero que soy una de las personas que más ha hecho o que más está intentando hacer por unir el mundo de la medicina y el mundo del ejercicio físico, porque son dos mundos que siempre han estado muy separados, ¿vale? Los médicos, en general, vuelvo a generalizar, no confían en los profesionales del ejercicio físico. No ponen a sus pacientes en manos de profesionales del ejercicio físico. Y Borja Encima señala que él precisamente hace esfuerzos en intentar juntar estos mundos, la medicina, con el fitness, el ejercicio físico, la actividad física, como lo queráis llamar. Mi discurso es totalmente diferente. Mi discurso es hay que confiar en los profesionales del ejercicio físico. Hay que juntar los dos mundos. Los profesionales del ejercicio físico tienen que estar en los hospitales. Los profesionales del ejercicio físico tienen que estar con los pacientes. Tienen que ejecutar la prescripción de ejercicio físico, que la puede hacer el médico, pero la debe ejecutar, o sería lo ideal, la debe ejecutar un profesional del ejercicio físico, ¿vale? Ese es, ha sido y será mi discurso. Respeta muchísimo a los profesionales del sector de Byron Clusters y, de hecho, él cree que deberían trabajar en conjunto. Y comentarios como el tuyo lo que hacen es separar ambos mundos. Y lo que dejan de ver es que hay ahí una inquina personal, por no decir envidia, por no decir animadversión, no sé, no sé lo que pasa por tu cabeza, lo siento. Me gustaría saberlo, José Ángel, pero no. Yerno, yo me mojo, ¿eh? Hemos venido a jugar. Yo veo frustración y ego como un castillo. Así te lo digo. Intruso sería que yo fuese a un gimnasio, me pusiera un chándal y me pusiera a hacer planificaciones de entrenamiento personalizadas en un gimnasio. Intruso sería si yo fuera a un colegio, a un patio y hiciera clase de educación física. Eso sería intrusismo laboral, ¿vale? En el campo del ejercicio físico. Intrusismo sería que tú te pusieras a hacer dietas personalizadas sin ser TSD, sin ser nutricionista, ¿vale? Intrusismo sería que tú te colgaras, te pusieras la bata de médico y te pusieras a prescribir insulina a los pacientes. Pero hablar de forma generalista sobre la herramienta terapéutica y preventiva más potente que tengo como médico, que es el ejercicio físico, no es intrusismo. Hablar de orígenes e inserciones de músculos no es intrusismo. Ahora vamos a ver lo que se estudia en la carrera de medicina y vais a ver mis notas también de la carrera de medicina. En este momento le explica lo que es ser un intruso y le mete, pues bueno, un rapapolvo y le pone en su sitio porque tiene toda la razón. Igual que no es intrusismo que tú un día en un vídeo se te olviden, o sea, se te agoten las ideas para hacer vídeos, como parece que se te están agotando porque parece que basas tu contenido en criticar y atacar al resto, al resto de creadores de contenido, ¿no? De forma bastante despectiva, de forma bastante poco elegante, vamos a dejarlo ahí, no te voy a faltar el respeto, no me voy a poner a tu altura. Duras declaraciones donde se señalan ese cambio de rumbo en su canal. Antes todo era prosperidad, abundancia y recochineo, ¿no? Como le gustaba a él y salzarse en aquel momento cuando todo eran buenos momentos, ¿no? Las vacas eran gordas, no eran vacas flacas. Pero lo último que haría yo sería hacerte un vídeo ridiculizándote y más duplicándome la edad, ¿vale? Es que es totalmente surrealista. Lo último que haría sería ridiculizarte delante de tu audiencia diciendo que no tienes ni idea. ¿Vale? Que no tienes ni idea y que es descalificante el error y que tal y cual. ¿Qué haría yo? Cogería, te mandaría un mensaje privado por Instagram o por donde fuera y te diría, José Ángel, oye, que he visto que has cometido aquí un error con esta hormona, tal y cual, es así. Por favor, pare en este combate que alguien tire la mítica toalla porque esto está siendo una masacre. Duplicándome la edad. Señala, lo último que haría yo y encima, doblándote en edad, sería ridiculizarte. Señor Borja Bandera, basadísimo. Que en el minuto 1.53 te dice que el gemelo, también llamado gastro-necnio, yo cuando he oído gastro-necnio, es como si me hubiera dado una bufetada. O sea, es como llevar de verdad una hostia enorme. A ver, gastro-necnio, no gastro-necnio, gastro-necnio. Y además este lo dice como si estuviera convencido de que es así. Este hombre no se ha equivocado nunca, lo confirmamos aquí en el directo, no se ha debido equivocar nunca porque si ante un error de esas dimensiones catastróficas, veas en la ironía, juzga así, pues no se ha debido equivocar nunca. Lo que he comentado antes, Byron tiene un problema muy grave que es tener la razón absoluta siempre, entonces esto siempre le va a generar problemas con los conciudadanos. Así que te aplaudo desde aquí, José Ángel, porque no has cometido un error en tu vida. Además que es el típico que le encanta ir intercalando palabras en inglés para hacerse el culto y el cul. También se oye, aprendice mucho, maestro de nada. Jack of all trades, master of no. Eso es la expresión sajona. Le encanta, eh, le encanta. Byron, si es que te tengo más estudiado. A saber cómo aprobó el examen de anatomía. Entramos en terrenos pantanosos en el tema de examen de anatomía. El señor Byron Claster cuestiona un poco, pues, cómo pasó ese examen. En plan, con unos errores garrafales de este calibre, ¿cómo habrá aprobado el examen de anatomía, no? Pues... Y aquí están mis notas. Anatomía humana 1, aparato locomotor, que precisamente es la asignatura donde se imparten los conocimientos en los que me equivoco. Eh, desde aquí, perdón a mi ex profesor Aníbal, ¿vale? Eh, 8,3, notable. No está mal. Tiene un notable en anatomía. Y además, da anatomías varias veces en la carrera y siempre con buenas notas. Byron Claster. A saber cómo aprobó el examen de anatomía y te pasa el vídeo con cerca de 300.000 visitas, 300.000 visitas. Se han comido con patatas estas tres enormes cagadas barbaridades. Al final, a mí, la única explicación que le encuentro a todo esto, José Ángel, porque yo intento entender a las personas y su conducta y no llevármelo a lo personal, pero la única explicación que yo le veo a esto es que eso es lo que te molesta, al final. Que tengamos más alcance, que tengamos más visitas, que tengamos más repercusión y que haya alguien que no sepa a lo mejor tanto como tú en esa área específica, que hable de eso y que la cague. Y eso es lo que te repatea. Señala posible frustración y que le joda mucho, le repatee, que otros tengan más alcance que él, cuando quizás algunas veces hablen de una materia donde tienen menos conocimientos que él. Duck of all trades, master of no. Bueno, pero esto ocurre en todas las materias, porque recordemos que tiene la verdad absoluta. Duck of all trades, master of no. Byron Clasters está yendo para Tesla para enseñarle a Elon Musk cómo tiene que llevar su empresa. Va de camino. Me da, me da, me da que a lo mejor dices, joe, el chaval este que se pone la bata de médico y lo escucha a todo el mundo y yo que llevo aquí décadas trabajando en esto y no me escucha tanta gente. Y eso me molesta, ¿vale? No sé, me da a mí que pueden ir por ahí los tiros. ¿Sabes lo que pasa? Hay que hacer un poco de autocrítica. Mi canal no tiene más visibilidad porque yo sea médico únicamente, no, ¿vale? La gente, la gente no es tan ignorante como tú piensas que es. Duck of all trades, master of no. Y la gente sabe valorar lo que es útil y lo que es práctico y lo que le ayuda. Y se suscribe a aquello que más le ayuda. Porque así es YouTube y la vida, ¿no? La gente aquí, pues hay un toma y da. La gente ve valor en un sitio, se suscribe. Ya está. No hay más. Le explica que el éxito es una consecuencia y que la gente no es tonta. Si aquí dan buenas hamburguesas, la gente viene a comer. Si aquí se hacen buenos vídeos, como es este canal, por ejemplo, la gente viene a verlos. Suscríbanse, mamahuevos. Entonces que la gente no es tonta y si él tiene más alcance, algo bien hará, ¿no? A lo mejor están ahora probando lo de levantar los talones hasta que digan, voy a ver el calzado y el estudio no sirva absolutamente para nada. Bueno, pues esa es la sensación. Ahí da por hecho de que, bueno, de que otra vez que el estudio es una tontería y que no sirve absolutamente para nada. Bueno, no sé, veo mucha prepotencia, veo mucha arrogancia, veo una persona que necesita ayuda, de verdad, y que debe hacerse, pues, debe hacer primero mucha autocrítica, debe darle un poco de vergüenza que se lo diga a alguien al que dobla al menos la edad. Ojo, porque ya esto, esto es un 10 de monstruosidad, ¿eh? Señala, que esto se pone muy tenso, ¿eh? Señala que es una persona que quizás necesita ayuda, ¿eh? Yo también necesito ayuda, ¿eh? No lo voy a mentir. Yo necesito, necesito pelo. En invierno tengo frío. De este señor, que yo me la voy a jugar, es un neodeportista. Neodeportista, ¿vale? No sé qué significará para él neodeportista. Yo llevo practicando deporte regularmente desde los 6 años, tengo 30. Este punto molesta mucho a Borja Bandera porque es un juicio de valor, son suposiciones, es otra vez rebajarles, que le está dejando como si fuera, no sé, pobre Borja Bandera, le está dejando como si fuera un humano de tercera regional. Todos somos humanos de primera división aquí, el comunismo, venga, goño, le está dejando como uno de tercera. Por lo visto, Byron Clusters, ex-deportista olímpico o ex-atleta olímpico con 37 medallas de oro, señala que el otro es como una especie de pseudo-deportista. Llevo entrenando en gimnasio desde los 14 años, regularmente, y desde 2015, hace casi 8 años, pues practico crossfit unas 4 o 5 veces por semana. Y esto a Borja Bandera le repatea y le cuenta, bueno, le cuenta que hace crossfit, entonces Borja no te respetamos, aquí no se respeta el crossfit. Borja, es que no sé si me conoces, es broma, ¿eh? Y que seguramente ha hecho deporte, pero que no creo que tenga ninguna especialidad, e incluso me atrevería a decir que no hay nada que se le dé especialmente bien. Pero hizo un vídeo hablando del Barbie, hizo el peor Barbie de la historia, está documentado, ¿vale? Borja Bandera, Barbie, Iron Masters, lo tengo en vídeo, por favor. Dice, hizo el peor Barbie de la historia. Ojo, porque ahora entramos en la sección que se llama la profecía del Barbie maléfico. Discutir sobre un solio es algo complicado, discutir sobre un Barbie, pues también. Pero aquí estamos, inédito. Aquí dice claramente, y lo habéis escuchado, que me dio a hacer un Barbie, ¿vale? Aquí, en este vídeo que tiene unos días. Una cosa es hacerlo como tenis, y otra cosa es hacerlo como lo hace el señor que ha tomado como ejemplo. Porque yo no sé si el doctor Bandera ha revisado o supervisado. Aquí veis que este vídeo que está subido hace dos meses, ¿vale? Dos meses, hace dos meses. Aquí dice claramente que el que hace el Barbie, mal hecho según él, ahora os explico lo que ha pasado con ese Barbie, no soy yo, sino que es otra persona. Esa otra persona es mi compañero y amigo Víctor. Que en ese momento, pues, se grabó ese bitroll para otra cosa. Entonces, aquí está diciendo claramente hace dos meses que no soy yo el que hace el Barbie, mal hecho, ¿vale? Ahora os explico, repito. Y en el vídeo reciente, a posteriori, dice que me vio a hacer un Barbie mal hecho. ¿Para qué? Para dejarme como el culo. Sabiendo que, obviamente, han pasado dos meses, si este señor tiene la memoria bien, que entiendo que sí perfectamente, pues sabe perfectamente que el que hace el Barbie no soy yo. Y es que solo hay que ver que no soy yo, ¿vale? Por lo tanto, una vez más, se inventa que me vio a hacer un Barbie cuando es mentira. Una pena porque está todo grabado y ha quedado totalmente en evidencia. Byron Cluster señala que Borja Bandera es la peor persona del mundo practicando, ejecutando un Barbie. Y luego resulta que Borja señala que ni siquiera la ha podido ver hacer un Barbie porque no era él, sino que era un coleguita. No entiendo por qué hace esto, de verdad, no le veo la necesidad de hacerlo. Pero, otra vez, me has querido dejar muy mal y te ha salido bastante mal. Y, además, siendo torpe, porque están ambos vídeos grabados. Si borras los vídeos, pues tenemos este directo grabado, que no se va a borrar. Y te aseguro que lo va a ver muchísimas personas, ya me encargaré yo de que se vea. Ojo, porque es que aquí hay que, como sea de venganza, ¿eh? Aquí hay ganas de vendetta. Le comenta, si borra los vídeos, que seguramente lo habrá hecho porque Byron Clusters suele ser de recoger el cable. Suele ser de tirar un poco la conexión del internet cuando le va mal en el Call of Duty, que eso se hacía entre gamers. Pues señala que si borra los vídeos, que no se preocupe porque ese directo no se va a borrar y que él le va a dar la máxima difusión. Borja, aquí estamos, mi capitán, mi camarada. La soripandi activadísima. Aquí estamos dándole alas a ese directo. Pater, ¿sale la profecía del peso muerto? Esa cruzada encarnizada que tiene Byron Clusters con este noble ejercicio. Pues sí. Que probablemente ha descubierto el crossfit y ahora está haciendo pesos muertos. Y está recomendando, un tío que va con la etiqueta de doctor, está recomendando pesos muertos. Esa es una suposición suya. Este hombre, para que no lo sepa, tiene una cruzada personal contra el peso muerto. Le acusa taxativamente de que, bueno, bueno, va recomendando el peso muerto. En plan, venga, para todo el mundo. Ya por último le da un ultimatum y un fatality y básicamente le dice que como vuelva a poner en juicio de tela a su profesionalidad, la próxima respuesta no será en YouTube. Será en los tribunales. Si siguen las faltas de respeto y las descalificaciones y poner mi imagen pública en una posición negativa, de forma injustificada, como haces, pues la próxima contestación no será en vídeo. Habrá una contestación, pero no será en vídeo. Hace tiempo que te he dicho que tenían que tirar la toalla, ¿cierto? Pero es que el tío sigue. Es que está pegando un boxeador que está contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque señala lo siguiente. Pero alguien tiene que decirte que esto que haces, ¿vale?, te debería dar vergüenza. Y que esto que haces más con tu edad y con toda esa experiencia y visión de la vida que tienes, te debería dar vergüenza. Mucha más vergüenza que cometer un error anatómico descriptivo. La cosa es que se ha movido ficha desde la trinchera de Byron Clusters y digamos que ha habido recogida de cable y un videíto que se titula de... de esta manera. Me camino para forjar una amistad con Borja Bandera, empieza ahora. Y yo, señores, me parto el puto culo porque esto es maravilloso, de verdad. Es que esto es un espectáculo porque este señor es... Lleva como un estilo agresivo-pasivo maravilloso. Te salen los vídeos de pota arrogante, te sale ahí como... Bueno, 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 me cago en la puta. Y de repente te mete un... Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Sale de repente y como que me cago en la puta. Como el típico niño que no ha roto un plato, súper bueno, hola, tranquilo. Baja revoluciones, tranquilo, un poquito así como dando penita. Maravilloso, ¿eh? Es que es maravilloso. Esto ya me lo hizo a mí en el pasado con mis polémicas, ¿eh? Salía una vez todo chulo y tal. Y luego, pobrecito, cuando le interesaba, bueno, bueno, jugaba, bueno. Jugaba con los tiempos. El timing. Jugaba con los tiempos de una manera magistral. Y para deleite de todos nosotros, su público premiándole tal actitud, ¿sabes? Es que este es maravilloso, de verdad. El tío es un despota, un soberbio, no sé qué. Luego sale con piel de corderito y todo el mundo te honra esta actitud, porque no sé qué. Por favor. Yo flipo. Su audiencia le premia. Yo es que flipo. Igualmente, guapos, vosotros no me premiáis a mí, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Yo porque no entiendo por qué no me premiáis a mí. Estoy aquí peleando a los cuatro vientos, metiéndome en berenjenales, haciendo aquí un show espectacular. Y no me premiáis, ¿eh? Señores, échate, échate un buen like. Chicos, igualmente, me queráis o no, aquí seguiremos con el Betis. Viva el Betis. Esto es lo que ha ocurrido. Espero que os haya gustado muchísimo. Vídeo largo como os gusta, para que cenéis y desayunéis al día siguiente. Y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.